Y hola como estan gente de youtube y de los hackers android studio Nos encontramos en un video asi es en la cual aprenderemos a como solucionar el problema En la cual bueno pues nos dice que no podemos iniciar sesion en fortnite Debido a esto bueno pues hay que tenemos que hacer unas ciertas cosas las cuales Debe explicar porque sucede y como podemos solucionarlo Bueno previamente nos encontramos aqui iniciando sesion en el juego de fortnite Bueno se encuentra cargando el juego aun todavia no nos inicia sesion De repente al momento de nosotros esperar a que cargue a que inicie la sesion Pues nos saldra un mensaje como esto La cual bueno pues al momento de poner la contraseña y el correo electronico La cual bueno pues algunas pues puede que algunas veces tengamos que restablecer la contraseña En el dado caso bueno pues aqui es el momento de ingresar la contraseña Por obvias razones obviamente bueno pues pondre una contraseña que es temporal Por la cual bueno pues la he pedido y todavia tengo unos 10 minutos En este caso bueno pues una vez ingresar el correo electronico Al momento de poner cualquier babosada pues nos dice inicia la sesion Independientemente de eso al momento de colocar la contraseña correcta Pues nos tirara el mismo mensaje En este caso bueno pues ahora vamos a abrir el correo Y usar la contraseña temporal que basicamente hemos pedido Porque no podemos entrar al juego En mi caso como yo me logueo con facebook Obviamente no tenemos una contraseña fija Asi que necesitamos a fuerza nuestro facebook Pero aqui en la plataforma no nos pide lo que vendria siendo Pues obviamente la contraseña fija Generalmente tenemos que generarlo Espero me haya entendido Y bien pues este aqui como podemos observar en pantalla Pues hemos copiado la contraseña Que basicamente me ha llegado hace 19 minutos Ok así que vamos a darle en page e iniciar sesion En este caso dice Metir el mismo mensaje Entonces bueno pues esto es causado por virus O alguna de estas cosas que es una configuracion En este caso normalmente tras reiniciar el equipo Pues basicamente no pasa nada Ok por lo cual tenemos que irnos al link de la descripcion Y descargar este programita Que no pesa ni un megabyte Asi que al momento de descargar Vamos a ejecutarlo Y automaticamente nos abrirá esta ventanita Ok Y momento de escaneo Pues vamos a esperar a que nos escane Pues las ciertas cosas que hemos observado En este caso el programa viene en ingles Ok Y al momento de nosotros escanear todo esto Pues hay que esperar En este caso vamos a eliminar y reparar Ok Y vamos a darle en reiniciar En este caso Este Vamos a pausar la grabacion Ya que bueno pues Obvias razones O borrar la grabacion En este caso vamos a reiniciar el equipo Y una vez nos saldra un mensaje como esto Your planum is complete Y nos aparece la cantidad de archivo que hemos eliminado Eliminado Entonces aqui en la base de datos Vamos a eliminar Ok Y basicamente bueno pues seria todo Por ciertas razones Pues alguna extraña razon Funciona La verdad no tengo bien los argumentos Asi que por favor Déjamelo aqui en los comentarios Y bueno bueno Vamos a volver a iniciar la sesion En este caso Acaba de actualizar Es un par de horas El launcher de Epic Games Y bien pues una vez ya iniciada la sesion Pues como podemos observar Ya esta iniciando la sesion normal Aquí no capte el momento exacto En la que se salta Ya esa parte Ok Y bueno aquí ya podemos seleccionar Ahora si lo que vendría siendo El modo de juego En este caso pues ya No nos hemos pedido la contraseña Después de hacer eso Y tras reiniciar el equipo Y pues Aquí te dejo mi nombre de usuario Para que hagamos Para que juguemos Y probablemente pues si me habéis conectado Pues le echamos una partidita Asi que me gustaría Que te suscribieras Y activaras la campanita de notificaciones Y hasta la próxima